Y se va la primerita con las estrellas de Caporaya Y la orquesta Cisper Vamos con ese saxo Jorge Pérez Adentro Cariño, vamos a vivir Otro día en caro fin Para la baila, baila Tengo a vivir Para la baila, baila Tengo a vivir Cariño, vamos a vivir Otro día en caro fin Para la baila, baila Tengo a vivir Para la baila, baila Tengo a vivir Pita, planta, lunga, soma Otro día en caro fin Pa' por tu domina Ay, ay, gata, negu Pa' por tu domina Ay, ay, gata, negu Pa' por tu domina Pa' por tu domina Pa' por tu domina Y se va la segundita Para tu domina Para doña Leja Dios Con cariño ¡Adiós! ¡Fuerza! 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 ¡Esa cuartita! ¡Esa que invita! Ví school! ¡Fuerza! ¡Esa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Estrellitas de Kaporaya! ¡Gracias!